hola hola chicos cómo están bienvenidos una vez más a este su espacio de moné un mundo kawaii yo soy mona y el día de hoy chicos traemos vídeo de venta directa vídeo de productos nuevos para agregar a nuestras cajitas abiertas todos aquellos que ya tienen para los que no me conocen yo soy mona y la dinámica básicamente de mi canal es yo voy a la ciudad de méxico voy buscando productos que a mi parecer están a buen costo y se los traigo a ustedes y se los comparto a ustedes a costo de proveedor yo tengo una ganancia de ese trabajo que es un 20% sobre el monto total de tu compra conmigo es decir si este artículo me cuesta un ejemplo 100 pesos yo a ti te lo paso a 100 pesos que fue lo que yo pagué pero adicional le sumamos el 20% al monto total el monto mínimo para aperturar una caja es de 500 pesos ya saben que tiene una durabilidad de un mes semana con semana traigo vídeo de productos nuevos por lo regular son todos los lunes temprano ya sabes que para bueno para aperturar mínimo 500 y las semanas consecuentes puede ser el monto que tú decidas el envío corre por cuenta de ustedes envío por esta feta fedes y recta hago entregas personales únicamente en colombia 51 e isas hago 89 solamente los días sábados este próximo sábado no voy a poder tengo por ahí un compromiso entonces no voy a poder el sábado entregar en peña entonces lo estaríamos ajena agendando hasta el próximo sábado que sea dentro de 15 días para que esté pues nos empecemos a coordinar que más chicos pues nada darle gracias a dios al universo y a cada uno de ustedes por el apoyo siempre aquí ya saben que mi número telefónico bueno no saben verdad para los que son nuevos mi número telefónico es el 56 11 79 06 46 para los cuando los que no saben los que son nuevos a los que quieran levantar el pedido conmigo tienes que tomarle captura de pantalla al artículo que quieres mandarme mensaje y decirme el número de piezas que está solicitando una vez que está tu depósito es como yo empiezo a separar mercancía muchas veces me dicen mona yo quiero dos reloj quiero tres plumas quiero cuatro 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 lápiz cinco gomas y así yo les paso su total y me depositan no sé en 45 al otro día o horas más tarde y muchas veces yo ya no tengo el producto gracias a dios algunos artículos se me acaban muy rápido y pues bueno ahí ya no puedo hacer nada porque luego me dicen oye pero es que yo te pregunté si tenías si en el momento cuando ustedes me preguntan si puedo tener el producto disponible pero vuelvo a lo mismo yo voy separando conforme van cayendo los depósitos y pues ahí me apena mucho chicos porque no tengo así como que un stock inmenso no 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 pero pues ahí vamos qué más creo que es todo hoy de esta semana traigo muy poquito producto esta semana vamos a iniciar con unas mochilitas que me encontré en peña 13 son estas mochilitas se me hacen muy bonitos sean este gato es una mochilita de un gato déjense las abro y se las muestro son estas vean nada más que monadas es un gatito este se me deja sus manitas las orejitas y vean estos ojos hermosos vean estas patitas están divinas y bueno trae su colita atrás este es una mochilita pero también puede ser tipo crossbody viene así viene aquí de de botoncito trae cierre vean trae una bolsita adentro y esta es la correa para colgarla en corto vean aquí está para colgar line en corto y que sea tipo bolsita o está la correa para que tú la pases por aquí atrás y la hagas mochilita esta hermosura tuvo un costo de 90 pesos va a tener un costo de 90 pesos la compré ahí en peña 13 no me dieron ticket pero es subiendo por la rampa yo me siempre me subo por la rampa a su vez y es el único proveedor que tiene como bolsitas y cositas de kit y no hay pierde están los baños luego uno como de libros otro de juguetitos y al lado están ellos estas mochilitas las vas a poder encontrar ahí 90 pesos se me hicieron bonitas la vamos a tener disponible en negro y en blanca la blanca no la voy a sacar porque no quiero que se me ensucie pero es lo mismo las dos están muy bonitas si tú vas ahí te la van a vender por dúo no la venden suelta o sea te tienes que llevar el negro y te tienes que llevar el blanco forzosamente no las venden sueltas entonces este la dinámica aquí va a ser que pues se van a ir a disponibilidad si tú quieres la negra pues te puedo mandar la negra siempre y cuando yo la tenga en existencia o la blanca siempre y cuando la tenga en existencia o si quieres el dúo adelante pero cada una tienen un costo de 90 pesos y te digo si tú las quieres puedes acudir ahí y te las van a vender por dúo y se va a hacer nuestro primer producto el siguiente producto son unos stickers que igual los compré ahí en la peña 13 pero este fue en la parte de abajo honestamente perdí mi ticket no sé dónde quedó pero estos stickers tienen un costo de cuatro pesitos la planillita viene así viene hacia el reverso va a tener un costo de cuatro pesitos son puros stickers son son gorditos tienen relieve pero únicamente de estos así la que predomina es melody pero me entra en melody pon purín curó mi sínamo los little twins y así básicamente te digo predomina más me lo diría en este está genial entonces estas planillitas van a tener un costo de cuatro pesitos cada una ese es nuestro segundo producto ahora ya me había quedado sin esto de cuadritos joyeros ya los vuelvo a tener para quien gusta estos los tengo disponibles y tienen un costo de 60 pesos la decena es decir seis pesitos cada uno quien guste los voy a tener disponibles en blanco en negro aquí tengo los colores en negro blanco negros y este rosita son los que tengo disponibles para quien guste agregarlos adelante no todos manejan joyería entonces y para los que manejan ese tipo vean yo así exhibo mis artículos en el tianguis yo soy tianguista ya saben yo soy de las que gritan bará 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 están estas preciosidades entonces yo si las exhibo en estas cosas les digo que nada me falta hay una basecita que va aquí entonces bueno tengo estas en 60 pesos la decena estas dos compré ahí en apartado anteriormente las compraba y en la peña 13 pero ahorita las estoy comprando en apartado porque en peña 13 ya no me las bueno ya no las están surtiendo tenemos estas de 60 y tenemos estas que tienen con un costo de 50 pesos son más chiquitas son más chiquitas aprox miden están miren tres por tres y estas no con tres por tres estoy con las colgadas estas miden 7 centímetros pero chiquitas y las otras 9 9 por 9 y 7 por 7 vale entonces 50 y 60 pesos las más grandes vamos a tener esas las bolsas ya que estoy ahí con ese proveedor me encontré unas bolsas que a mi parecer ahorita que se viene todo lo del 10 de mayo todo lo de el día del maestro o si tú tienes una tienda de regalos o tienes algún artículo por por este por exhibir y que no se te maltrate me encontré estas bolsitas me encontré estas bolsitas me dejé la desamarro listo miren me encontré estas bolsitas son unas bolsitas transparentes vienen así entonces éstas se me hicieron muy bonitas como para algún regalito o algo así algo que tú quieras meter y colocarlo así bonito bueno aquí nada más tengo esto ya le pones un un este un algunos confetis no sé algún osito y vean lo que me gusta es que es de brochecito esto es broche y viene amplio de aquí abajo entonces aquí puedes meter hasta lo mejor un peluchito algo vale entonces tenemos estas estas son chiquitas y estas chiquitas tuvieron un costo de 50 pesos no es cierto de 60 pesos 60 pesos y cada bolsita va a tener un costo de 5 pesitos quien guste las vamos a tener aquí disponibles 5 pesitos cada bolsita tenemos esta otra esta tiene un costo de 7 50 es muchísimo más grande también hay para unas flores un peluche algo ahí está las compré ahí en peña no es cierto en central de mayoreo número 24 ahí ahí las vamos a tener ahí los vamos a poder encontrar y esta otra igual que luego los chinos son bien pasados de listos no te dan ticket este eso a mí me molesta mucho vean y tenemos esta otra y esta va a tener un costo de 10 pesitos 10 pesos 7 50 y 5 pesos la más pequeña ahí en central de mayoreo y luego saben que como yo iba a la corre y corre el piso y corre la verdad no apunte el local pero prometo pasarles con esa actitud del local en mi próximo vídeo no sé que sea si sea comisión si sea 20 en línea no sé pero este les voy a avisar bien y de ahí mismo de ese proveedor me encontré estas bolsas que también son como de mica vean bien así se me hacen bien bonitas están muy chulas vea es así y está igual le metes aquí unas flores un peluchito algo a la mejor una a ver por aquí tengo una serie de luz vamos a meterle una serie de luz y ya ahí le das un le das un a ver aquí entonces aquí ya lo metes tú lo acomodas y ahí este pues a lo mejor tú tienes una tienda de regalos y estas bolsitas te van perfecto estas bolsitas van a tener un costo de 5 pesos cada una es pero no equivocarme es que te digo que no les digo que perdí el tic pero no equivocarme en los precios entonces se me hace una buena opción vean y ya está ahí decoras no contuvo con tus lucecitas y apagar mis mis foquitos y me ponderme su protector para que no se me funda y bueno estas son de ahí las tengo en negro y las tengo en blanco 5 pesitos cada una se me hicieron muy bonitas estas y se me hacen no tan gariboleadas como a lo mejor luego solemos dar regalos no más más dibujosa no sé no sé creo que es la palabra correcta dibujosas hay perdón si escuchan ruido al exterior pero es domingo familiar y y pues bueno los domingos toda la casa está llena el siguiente producto son estas plumas estas es que se dan cuenta vean vienen como disparejas las series ya vieron son es pochaco es kuromi es pon purín es cinnamo es melody y es los little twins me gustan ya saben el retráctil este es de silicona este es de los little twins déjenme acerca vean esta es de los little twins los gemelitos se distorsiona un poco la imagen hoy me va a caer un aguacero creo esperemos que sí hoy sí porque el sol está infernal hoy no quiere enfocar esto hoy dios ahí está kuromi luego tenemos por acá pon purín luego tenemos a melody y por último tenemos a sina son dos son cuatro son cinco esta caja de plumas la vas a poder encontrar en bonito bonito novedades ya sabes qué bonito bonito novedades perdón es un proveedor con el que yo trabajo mucho es un proveedor 100% confiable es un proveedor que maneja mayoreo entonces este esta caja de plumas la vas a poder encontrar ahí con ellos pero te la venden por caja tiene un costo de 139 pesos la caja con 48 plumas novedades es decir nos va a salir a 3 pesitos cada pluma entonces 1 2 3 5 te va a salir en 15 pesitos la serie si tú nada más quieres por serie por plumita o si quieres la caja completa adelante si no te la puedes llevar por serie a vean no son seis son seis plumitas es a ver es melody es china es pochaco es pom purín no si son cinco es que les digo que está como rara esta caja que luego vienen las series armadas y ahora no 1 2 3 4 5 6 y son 6 6 la serie es de 6 es decir la serie te va a costar 18 pesos porque cada plumita tiene un costo de 3 pesitos entonces 18 pesos o la caja completa en 139 pesos también tú el día de hoy la vas a poder adquirir ahí con los chicos de bonito bonito novedades que están en república de colombia número 51 el local es de 57 proveedor confiable 100% y está súper bien el costo de estas plumas esta semana estos chicos traen muchísima libreta que me encanta porque yo anduve buscando y no encontré libreta económica ya saben que me gusta traer a mí ya saben que me gusta traer a mí sus ofertillas no como tal para para que nuestro margen de ganancias sea pues todavía mejor este ellos esta semana van a tener también libreta 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 de kitty vean son estas es esta estas me gustan porque trae aquí como tipo glitter vean esto está sucaroso vean glitter aquí glitter en la parte de atrás en lo que es la muñequita y el interior bueno es sencillo viene a raya es una por una libreta de hoja francesa y viene así estas libretas el precio de verdad que está más que excelente una por el personaje forma francesa tienen un costo de 29 pesos se me hace un precio híjole como pocos pocas veces los podemos llegar a encontrar 29 pesos entonces voy a tener estas libretas de kitty a 29 pesos si alguien quiere me dicen mona quiero libreta de glitter de kitty de esta llegó pura de kitty hay varios modelos entonces el modelo pues se va a ir se va a ir al azar sale libreta de kitty el modelito se va a ir al azar vean este también es de glitter pero ahí alcancen a ver entonces son varios modelitos de kitty de glitter también vamos a tener otra libreta que también es francesa es esta estas vienen por paquetes de 4 vienen así viene así el paquete cerrado en libretas de 4 obviamente yo para poderles vender por pieza necesito abrirlo y se los voy a mandar así ya si tú no quieres que se maltrate pues compra bolsita celofán y la metes y la proteges de el polvo en caso de que seas comerciante de trianguista como yo si eres de papelería o tienes un local establecido pues no le veo mayor problema pero vean esta 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 otra son algunos de los modelos que vienen el modelo se va al azar sale se va al azar o si quieres las cuatro adelante cada una tiene un costo de 29 pesos igual es en este este es en raya vean trae aquí su separador su separador aquí y es de resortito viene así estas están muy lindas también en 29 pesos si se dan cuenta pura kitty también puro kitty esta semana nos va a invadir kitty este déjenme mostrarles otra libreta o que también les llegó tengo estás estás traen separado vean aquí están sus separadores están muy bonitas esto es como plastificada doble arillo pero ojo esta es de lettering esta es para este pues si cuando quieres aprender a hacer el lettering esta viene perfecto porque vienen puntos y viene este me embretada con diseñitos de y viene así aquí está otro separador igual puro punto en puro punto a mí estos me los piden mucho en el tianguis a este jane escolares está bonito vean esta otra ya hemos visto esta de melody y curón pues es esta esta tienen un costo de 39 pesos libreta de lettering libreta de puntos tiene un costo de 39 pesos también los modelitos se van al azar son varios diseños se va al azar tienen un costo de 39 pesos también fue de bonito bonito novedades república de colombia 51 local es 57 saben que él es proveedor mayor bueno por mayoreo ellos venden sus productos por series porque son mayoristas entonces tenemos esos 39 tenemos estos bálsamos que también le están llegando estos tienen un costo de 79 pesitos vean estas chuladas son así como balsamitos este como si fuera vaselina y viene así aquí esto se levanta completo son 4 la caja tiene un costo de 79 son todos de kit y hoy estamos bien muy kit y ahora porque está mis mochilitas aunque no eran de kit y son gatos bien a todos bien igual nada más pues cambian así ya sea que te lo quieras llevar por caja o por serie sale entonces vamos a tener estos la serie viene de 4 balsamitos o la caja en 79 va a ser un vídeo bien cortito chicos bien bien cortito también vamos a tener estos todo esto la verdad es que bonito bonito esta semana trajo mucha papelería tenemos estos veían qué bonitos los costos están excelentes vean a ver permítanme déjenme agarrar una hoja y no sé si alcancen a ver pin también nada más que la cámara luego no hace justicia pero vienen así vienen todos viene curó mi viene melody viene con purín pochaco kitty y china el precio chicos marca textos en 25 en 25 pesos está en 25 pesitos la verdad es que aprovecha eso se vende muy bien yo estos esto yo en el tianguis los doy en 55 pesos soy bien carera bien carera y se me venden muy bien obviamente como en todos los vídeos les digo el costo de tu producto va a depender la zona donde tú te ubique es la zona donde tú vendas si ya pagaste comisión si ya pagaste envío el traslado tus pasajes en caso de que tú puedas ir en la coca el baño y todo eso el piso porque por ejemplo yo trabajo en mercado en tianguis pero pago piso pago que si la federal que si él el permiso pago muchas cosas también que si el municipio yo de plaza diarios tengo pagando entre 60 70 pesos entonces esos 70 60 o 70 pesos los debo de incluir dentro de mis productos entonces ahí sí para que más o menos vea no que luego ya sabes que el hate dice es que por qué dices que al doble si no no obviamente no 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 si nos metemos en temas de sacar costos y todo eso entonces eso es otro rollo totalmente hay que más chicos son bien poquitas cosas los que tengo ya vamos a acabar tengo tazas tengo tazas esta semana le llegaron tazas de stitch y le llegaron tazas de kuromi déjenme mostrárselas esta es la de stitch que le está llegando y así trae su vaso su cuchara y su tapa es esto ven que bonito esto es cristal su cucharita viene muy mono viene en stitch y viene en kuromi igual es cristal el mismo tema vean vean esto está muy linda los diseños son diferentes hay varios modelitos igual trae su cucharita vean este es el tipo de cucharita que trae es como un agitador no más que escuchar es como un agitador viene así entonces estas tazas tienen un costo de 45 pesos la imagen de aquí puede llegar a variar pero pues tengo de kit y perdón tengo de kuromi y tengo de stitch sale el modelito puede llegar a variar son las que vamos a tener aquí disponibles y el costo es de 45 pesos cualquier tasa 45 pesitos la que te quieras llevar qué más tengo unos ventiladores de luz de estos les acabo de subir un short de este ventilador viene perfecto para la temporada de calor viene perfecto porque híjole chicos el calor está cremiendo de verdad que si van a la ciudad de méxico oa donde vayan a donde vayan bloqueador bloqueador y tu termo con agua tu termito con agua sí o sí vean es este de china déjense lo saco todos vean tenemos estos son los ventiladores que les digo bien así viene kuromi me viene kuromi viene melody viene pompurín y sin vienen así es esto tú con este apagadito ahí prendió tú no vas a distinguir mucho pero esto prende en amarillo ahí es una primera y en la segunda para mayor intensidad se apaga la luz pero viene más fuerte hoy está perfecto lo que me gusta de esto bien ahí prendió y ahí apaga es que son recargables entonces pues perfectísimos porque acá viene tú lo vas a poder poner a cargar nada más pones aquí un adaptador y perfecto estos se van a ir por dúo tú eliges el primero y el segundo se va al azar a ir por dos en 100 pesitos el dúo sale 100 pesitos el dúo ya te digo tú eliges el primero y el segundo te lo envío yo y te lo envío al azar vean este es el de kuromi esto prendió en verde y pues bueno están bien chulos déjenme guardarlos para mostrarles el siguiente producto ok chicos continuamos ahora también vamos a tener estos lápiz para ojos vienen en ondas sanrio vean vienen ahí kuromi y melody y se van a ir por paquetito en 2 4 6 8 10 12 lo tengo en negro y en café lo que voy a hacer es mandarles como se tiene que ir por paquete encerrado te lo voy a mandar en mitad negro y mitad café se hace ver la docena pero mitad negro y mitad café para que te lo lleves surtido tienen un costo de 29 pesos pero se va así por paquetito cerrado 29 pesos se va 6 negros y 6 café está muy padre trae sus sacapuntas incluido 29 pesitos estos les llegó también espejo de kuromi es este ya muy conocido por todos viene así este les llegó en un costo de 65 pesos es este vean viene así y bueno aquí viene el para montar esto se mueve vean y así está muy bonito 65 pesitos este espejito de kuromi también ahí lo vas a poder encontrar con bonito 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 novedades república de colombia número 51 dentro de la plaza nuevo siglo local ese 57 ya saben que también si tú andas buscando todo eso de playeras bling bling de personaje ellos también las vienen salen ellos también las tienen otro espejo que también les llegó fue este este es más sencillo viene así y viene así bien esto es viene aquí todo serigrafiado de kitty y bueno de este lado pues está lo que hay bien ahí me vi bien en el espejo mis gerenias mis gerenias ok entonces está este también lo vamos a tener disponible este me gusta como para la casa hola la bolsa para que es un espejo de que traigas ahí en tu bolsa hay perdón hay esto no es muy fuerte ok ahora estamos terminando prácticamente de los productos nuevos estos chicos esta semana me dieron ofertas hay muchísimas ofertas que están metiendo bien también estas bolsas de costalito estas las metieron en promoción en 39 pesos vean están muy bonitas estas se me hacen súper prácticas y 39 pesos se me hace una excelente opción vean viene así y vean también es una tótem vean si tú la quieres hacer vean esta es la asa viene corta la asa y bueno aquí hagas y se hace como el morralito este es fíjense que mi hija shari mi hija azul esta semana tuvo ella práctica bueno las dos tanto van a como shari pero más shari a nivel profesional práctica box entonces este esta semana se fue a boxear y esto le sirvió perfecto para meter sus guantes de box entonces bueno la utilidad tú se la vas a dar pero en sus guantes de box son grandes son pesados la manta viene bastante gruesa entonces esto perfecto para sus guantes para el traslado estuvo muy bien entonces ella se quedó con una de éstas y muy bueno muy muy bueno mi gorra se quedó con este entonces también nos vamos a tener en 39 pesitos estás este como se llaman esos costalitos que más a bueno les quería decir que tengo disponible estas bolsitas para quien las quiera tienen un costo de 65 pesos y la tengo así en kuromi y la tengo en melody ya son tres piezas únicamente tengo dos kuromis y una melody quien guste las tengo disponibles estas tuvieron un costo de 65 pesos con bonito bonito novedades y tengo esta otra esta tiene un costo de 30 pesos ya saben todo lleva una comisión del 20% adicional también sigo teniendo gomitas de sobrecito vean está bueno esta fue porque las estuve vendiendo sueltas pero tengo por caja y la caja tiene un costo de 200 pesitos la caja estas gomas las compramos en marvic también un muy buen proveedor 100% confiable para quien guste las tenemos todavía disponibles ya únicamente de sanrio porque también tenía yo lo que eran de pokémon que me encantan porque ven estas son unas gomitas que salen esto es la de pokémon y en la de sanrio sale esta está muy bonita muy muy bonita y pues nada 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 que más también tengo otro espejo es este cuáles los textos que nos recuro mi verdad también tengo en kit y bien salen también tengo este en kit que es lo mismo prácticamente lo mismo y es todo chicos de esta semana así es gracias a dios y gracias a ustedes he tenido bastante trabajo bendito padre y la verdad es que las comisiones ahorita me están absorbiendo muchísimo 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 pero de verdad muchísimas gracias 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 porque confían en mí confían en mi trabajo trato de hacer lo mejor que puedo y pues nada a vean todavía tenemos también candaditos tenemos todavía candaditos disponibles estos tienen un costo de 15 pesitos cada pieza y reloj todavía tengo reloj de brillitos estos tienen un costo de 85 pesos yo los presento así en el tianguis y la verdad es que me funciona bastante bien yo los vendo junto con la base entonces ya se llevan su 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 reloj se van bien contentos porque pues va así y en la presentación les digo que voy a buscar los cuadritos que van aquí abajo pero ok creo que es todo chicos creo que es todo lo que es todo ya sí tengo dos ventiladores a bonito bonito le volvieron a llegar los ventiladores grandototes los ventiladores grandototes y me traje únicamente una pieza una pieza entonces esta pieza de raíz para el que haga el depósito inmediato obviamente previo a su su cotización yo tengo el mío este y si nadie lo quiere no voy a quedar otro es este chicos es este ventilador muy buena potencia está buenísimo 100% recomendable por mi 100% yo el mío lo tengo día y noche no lo apago porque el calor está infernal es de luz vean está es de velocidades aquí viene y está perfecto me encanta yo amo mi ventilador y es de obviamente de kit y bueno está aquí está esto viene así es parte de esto gira y viene así quien guste tengo solamente una pieza dije bueno me voy a llevar una a ver si a alguien le sirve si a alguien le interesa y pues esto es todo mi producto bien pobre ahora mi vídeo pero bueno espero esta semana ponerme más las pilas y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo chicos que tengan un excelente inicio de inicio de semana igual las ventas vienen bajas están muy bajas pero pero no hay que desistir hay que seguirle echando con todo sale así es esto del comercio hay días buenos hay días malos hay días que vendemos excelente y hay días que está esto al perro bueno chicos pues yo soy mona y nos estamos viendo hasta un próximo vídeo no olviden suscribirse regalarme like compartir comentar eso me ayuda muchísimo le ayudan muchísimo a la comunidad para que sigamos creciendo que estén bien chicos bye bye